Tienes un problema, Bruno. Y grande. ¿Has oído algo de Iron Heights, el dirigible prisión? Pues acaba de desplomarse y cayó en la bahía de Ciudad Gótica. Puede que haya bajas o fugitivos. Nos vemos allá. Aquí estoy. Sí, voy en camino. Sin capa, ¿recuerdas? Prisión de Iron Heights. ¿Qué sabemos? ¿Qué se puede decir? Imagínate la peor cárcel del mundo. ¿Tan mal? No, pero sí, bastante mal. Lo que no entiendo es lo que ha estado haciendo en el espacio aéreo de Ciudad Gótica. Habrá recogido a alguien sin que lo sepamos. Voy a entrar. Nos vemos adentro, Bruno. Voy a entrar. Necesito ayuda. Se estrelló. ¿Cómo? Jones. Cocodrilo. Lo que sea esa maldita lagartija. Escapó e hizo trizas del motor. Está por ahí, Batman. Nos está cazando. Calma. Te llevaré a un lugar seguro. A la nocturna. La aeronave llevaba a Waylon Jones. Ahora está suelto. Sí, lo suponía. Encontré a un guardia. Bueno, a medio. No te detengas. Hay que encontrarlo. Rápido. No te preocupes, Batman. Me encuentras en Gendro antes de que nos mate a todos. ¡No me obligues a regresar! ¡Más pruebas, no! ¡No lo soporto más! Quédate en la celda. Enseguida te saco de ahí. Crédito. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mátalo! ¡Aquí! ¡Clarando todo! Gracias. Creí que no saldría de esta. Tenían a cocodrilo asesino aquí. ¿Para qué? Tan solo sé que fue mala idea. Rankin jugaba con fuego. ¿Sabes dónde están atrapados los demás? Vi al alcalde justo aquí antes del accidente. Deberías darte prisa con lo de afuera. Llegaré a tiempo. Espérame aquí. ¡Gracias! 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 ¡Ajúdame, Batman! ¡Sácame de aquí! ¡Ayúdame, Batman! ¡Ajúdame, Batman! ¡Sácame de aquí! ¡Ayúdame, Batman! ¡Sácame de aquí! ¡Gracias! ¡Tenemos que irnos de inmediato, Batman! ¡Hay que detener a Waylon Jones! ¡Dejen que se hunda y todos con él! ¡No tienen! ¡A la nocturna! ¡Dirígete hacia mi posición ya! ¿Cocodrilo? Tiene al alcaide. Voy para allá. ¡Tenemos el barco, murciélago! ¡No nos detendrá! ¡Eres tan... Se llevó al alcaide. ¿Por qué simplemente no lo mató y huyó? Le gustará comer despacio. ¡Ey, Batman! ¡Estoy en la sala de control! Nos encargamos de los prisioneros. Estás a salvo. ¡Vaya! ¡Gracias! Cuando oí que se abrían las celdas, pensé que era el final. Debo acceder a esa puerta. Buena suerte. Funciona con tarjetas. Dos exactamente. Justo en el momento en que el pájaro caía en picada, se fueron. Cabrones con suerte. A la nocturna. Voy por las tarjetas. Tú intentas sacar a los supervivientes de la aeronave. Trato hecho. Comprobaré la base de datos. Tú no dejes a nadie. Amo Bruno, parece que cuando el dirigible se estrelló, dos guardias saltaron en paracaídas. No me atrevería a decir que están a salvo. Es ciudad gótica. Envíame sus ubicaciones. Por supuesto, aunque no puedo más que hacer una aproximación del lugar de aterrizaje. Tendrá que buscar pistas usted mismo en cuanto llegue. No lo sé, no soy un experto, pero creo que se lo va a comer, Batman. Accedí a la seguridad interna. Hay un atajo de salida. Debo encontrar las tarjetas. Debo encontrar las tarjetas. Debo encontrar las tarjetas. Alfred, uno de los guardias no sobrevivió. Informa a Cash que recojan el cuerpo. Por supuesto, esperemos que su colega haya tenido mejor suerte. Todos estos años temiéndole al murciélago. Es un simple tipo. Solo es un ricachón. ¿Quién iba a pensar que golpearte se sentiría tan bien? Control, Batman está peleando. Y está ganando. Cambio. ¡Por aquí, Batman! ¡Ayúdame! ¿Todo bien? Alterado, pero estaré bien. Necesito tu tarjeta. Mira, no lo entiendes. No tengo permiso para darte acceso al área de alta seguridad. ¡Iron Heights! No es... Es complicado. Cocodrilo asesino tiene al alcaide la tarjeta. De acuerdo. Cuando estés ahí dentro, solo hacíamos nuestro trabajo. A la nocturna. Tengo las tarjetas. Informa tu situación. Cash y yo estamos devolviendo a todos a la comisaría. Vuelve a la aeronave en cuanto acabes. Cocodrilo asesino no escapará. ¡Ei, que no hayan! Doorelujah! ¡Es el camino! ¡Ey, que no es tan inconclusiva! ¡Suscríbete! ¿Por qué tardaste? ¡Qué lindo! ¡Me extrañaste! La puerta de seguridad de abajo está abierta. Adentrémonos más en el dirigible. ¡Claro! No queremos hacer esperar más al gigantón fugitivo de Bora Hombres. Aquí debe ser donde tienen a Jones. No creo que estuviera demasiado feliz. Quizá quería una ventana. ¡Suscríbete! 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 Seguimos al sujeto hasta su guarida. Ubicada bajo el faro de Founders Island. Sufrió pequeñas lesiones durante su captura. Por suerte, las heridas lo impidieron que se le hicieran pruebas. El factor de curación regenerativa de la criatura es asombroso Las lesiones superficiales se reparan casi al instante Las cosas que les hacían a los prisioneros, a cocodrilo Cabrones Se han programado más cirugías para comprobar si es posible acelerar la regeneración Estamos realizando pruebas en humanos Y nuestro próximo paso será estabilizar el ADN recombinado Aún queda mucho por hacer Además, la fisiología del sujeto se altera Posiblemente como respuesta al traumatismo Los sedantes cada vez son menos efectivos A nuestro pesar debemos considerar su ejecución El alcaide experimentaba con cocodrilo asesino y con otros prisioneros para convertirlos en armas Y cocodrilo quiere venganza No puedo culparlo Seguimos al sujeto hasta su guarida Ubicada bajo el faro de Founders Island Sufrió pequeñas lesiones durante su captura Por suerte Las heridas no impidieron que se le hicieran pruebas El factor de curación regenerativa de la criatura es asombroso Las lesiones superficiales se reparan casi al instante Y la mano del sujeto se ha regenerado por completo tras la amputación Se han programado más cirugías para comprobar si es posible acelerar la regeneración Estamos realizando pruebas en humanos Y nuestro próximo paso será estabilizar el ADN recombinado Aún queda mucho por hacer Además, la fisiología del sujeto se altera Posiblemente como respuesta al traumatismo Los sedantes cada vez son menos efectivos A nuestro pesar Debemos considerar su ejecución Tienen que estar delante Iré por la rejilla del suelo Nos vemos al otro lado Dejame ir Lo empeoraste Ayúdame No puedo El traumatismo agrava tu mutación No hay nada que podamos hacer Te muera Córtenle la cabeza A ver si le crece Antes sufría Como nosotros Sí Bestias Salvajes Enséñenle lo que hacen las bestias Si vas a ayudarme No puedo Maldito bastardo No mientas Creo que necesita que alguien lo convenza de decir la verdad Ya no los harás más daño Conozco tu olor Es por la loción El alcaide lo pagará No, 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 no Deberías ayudarnos ¿Quieres que compitamos? Acabaremos Como en los viejos tiempos Esto aún no ha terminado Te haremos pedazos El alcaide merece morir Ahí tienes Debimos saber que lo defenderías Mátenlo Mátenlo No puedes ganar No nos ha perdido Tenemos a cocodrilo ¡Mátenlo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni loco pienso ayudarte a sacarlo. Te lo informo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ese monstruo merece que lo despellejen! ¡Aquí no hay más que un monstruo! ¡Estás loco! ¡Quítame las manos de encima! ¡Experimentaste con él! ¡Torturaste a estos hombres! ¡No suplicaré tu clemencia! ¡Yo no perdono! ¡No! ¿En serio? ¿Cómo sacaremos a Cocodrilo? ¿Cuánto tiempo, hombre lagarto? Tenemos que ponernos al día. Tu prisionero, Cash. ¡Escapé una vez! ¡Volveré a hacerlo! ¡Muerde esto, grandulón! ¡No estás viendo todo el panorama, Batman! ¡Mi trabajo era proteger al país! ¿A ti te preocupan más esos animales? ¡Ah! ¿Estás loco? ¡No puedes ponerme junto a ese monstruo! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Me siento muy cómodo aquí, murciélago! ¿Vienes o qué? Quorum financiaba tus experimentos. Quiero nombres. A mí no me importa lo que tú quieras, Batman. ¡Ya vete! Hablarás. Siempre lo hacen. Olvidas, Batman. Batman, que como científico me encanta refutar hipótesis erróneas. Lo que te pasó no estuvo bien. Pero has matado. Debes pagar por lo que hiciste. Enfrentar a la justicia por sus crímenes. ¡Morirán! Todos morirán. ¡Tiras! ¡Morirán! Intento entender que lo motiva, señor Díaz. Lamento decir que solo encuentro una explicación. Usted está loco. Apuesto a que sabés rico... Sabes rico... ¡Gracias! No deberías haberte quitado la máscara. Tanto Wylon Jones como el alcaide de Iron Heights están tras las rejas, señor. Bien hecho. ¡Gracias!